¿Qué es una hamburguesa de 2.500 pesos? Tiene que ser hecha con carne de rata. No se la bajes de ahí porque, coño, ¿cómo va? ¿2.500 pesos una hamburguesa con carne de queja? Lo mismo que me decía Bungi Bungi, me decía, vamos a comernos aquí un heladito de 200 pesos. Y yo decía, ¿y será con leche perra, loco, porque 200 barras un helado? Déjate vaina. No, no, porque hay vainas baratas que son sospechosas. Sí o no, demasiado barata. Tú tienes que mirar la vaina con un poquito de precaución. Y un helado de eso, de cono, a 200 pesos. Claro que eso hace algunos días. Yo dije, no, no, eso tiene que ser. Y leche de perra es esa callejera que tú sabes que es la leche de perra. Que no tiene control de calidad ni nada de esa vaina. ¿Y yo con leche burra? No, la leche burra, fíjate, no creas, no calumni, la leche burra es buena. Dicen que Jacqueline Kennedy cuando se casó con Onasi, Onasi le consiguió, le compró una buena cantidad de burra y ella se bañaba en la leche de burra. La leche de burra es una especie de colágeno, así se le puede llamar a un hidratante fabuloso, por ejemplo, en el tipo de grasa que sale de la leche. Oye, mucha gente no se la toma. Pero Jacqueline Kennedy se bañaba en leche de burra. Dicen que Onasi lo vieron por aquí por Sabana Grande comprando burras negras. Dice la gente, porque no lo digo yo, eso me lo contó Cadillo hace tiempo. Nicolás Álvarez dice aquí en Twitter, la leche de burra es la más parecida a la de la mujer y con ella se hacen los mejores quesos del mundo. Yo no sé si eso es cierto. ¿Sabe quién es Popea? Tomó leche de burra cortada. La negra. Yo le pregunto a Pepe y si sabe quién es Popea, porque creo que fue cuñada de él, era la esposa de Nerón, que llevaba a su comitiva 500 burras para bañarse en su leche. ¿Viste? Hay gente que dice, a ver, le está diciendo que la leche de burra y que es buena para la cara. Yo no lo digo. Dice aquí que contiene menos nata y caseo que la vaca, pero es más azucarada y un poco laxante. Dice, la negra Popea era una que Cadillo anunciaba aquí. No sé, no sé quién es. Es la amiga de Cadillo. Mira, Cadillo tiene tres amigos. Tiene el empapelado Pérez, que es, no, el empapelado Martínez, el guayaraco Pérez y ahora anda con el Gino Maffioli, que es el que le compra la vareta. Bueno, yo no estoy acusando a Cadillo de que mete vareta tampoco. Pero hay Gino que la vende. No, 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 mentira, mentira. Esa es una calumnia, eso sí es una calumnia. Hay un reclamo masivo en el ambiente burril. Ajá, ¿qué pasó? Quieren que usted deje a Cadillo media horita. Media hora. Yo les voy a contar una historia por la cual yo tengo mucha prudencia con Cadillo. Hace muchos años, o algunos años, en la época de Perea, porque Cadillo aparece a raíz de que aquí no había que se le enfrentara al negro. ¿De dónde es el manio? Él realmente es de Codace. Yo lo rescato porque él cogía algodón en aquella época. Y él viene a dar a Barranquilla porque una joven de Barranquilla fue a trabajar a una de esas fincas. Ajá. Y Cadillo la vio bañándose con una totuma. Ajá. Se enamoró. Sí, la vio bañándose con una totuma, pero no desnuda, sino la vio bañándose con un traje. Sí, pero sin los demás elementos. Ropas mojadas. Ella, la ropa, eso me contó Cadillo. Camisetas mojadas. Camisetas mojadas. Y Cadillo se enamoró de la dama y se vino detrás de ella para Barranquilla. Por eso es que él aparece aquí. Terminó vendiendo guarapo ahí en el Paseo Bolívar. Tuvo que venderse. Y el arroyo le llevó el carrito guarapo ese. Que fue cuando se supo que tenía una carabela ahí metía. O sea, el sabor del guarapo. Mierda, es una historia del carajo la de Cadillo. Es una historia fantástica. Pero a la gente nueva no lo conoce. ¿Qué pasó? Que cuando Cadillo empezó a hablar aquí, mierda, la gente llamaba por teléfono. Oye, dile al hijuemadre ese de la vel que deje a Cadillo quieto, oye. Que no hable él. Me querían sacar de aquí del programa. Entonces yo, es que voy a dejar que me saquen. Tuve que coger y decir, Cadillo, quédate un poquito allá, hermano, porque me quiere sacar del trabajo. Una preguntita, ¿el Cadillo este no fue el que dijo la vaina? No, a ver. Oye, Cadillo, ya que estás ahí, ¿cómo fue la vuelta que se cayó la carne y cayó? ¿Ese fue? Bueno, pues en la época que el crono es este, te dije, te voy a caer la carne en el inodoro y la vendió. Y eso no le gustó al público. Hay carne metida en el inodoro y después te la comes asada. ¿O qué? Bueno, en todo caso, señor, 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 cadillo tiene una lengua que se peina la carne, se peina con la lengua. Usted no cree que... Usted debe tener cuidado. Medio horita, Cadillo, los oyentes no se van a derritar. ¿Qué no van a... ¿Cómo le llamaban al maletín ese que llevaban los vaqueros en la época del oeste americano? Las alforjas. Las alforjas. Sí. Las alforjas, decía Marcial la Fuente Estefanía, que escribía los libritos, y aquel forajido que había irrumpido en el banco central de Huateque, por decirlo de alguna manera, huyó con las alforjas llenas del oro de los trabajadores. Esas historias eran regularmente alrededor de las minas en Sacramento, las minas de oro, y esas balaceras que había en aquella época. Habían otras leyendas, lo menos decía, Alibaba y sus 40 ladrones huyeron en sus alfombras. Eso, con sus alforjas. No, no alfombras. Ah, ese es para volar. No, no, las alfombras volaron en las alfombras esas. Ah, ya. La historia de Marcial la Fuente era que en Texas. Texas. Él no salía. Arizona. De ahí no salía él. California. California, sí. Y sus caballos y tal. Y se ponía por la 30. Ah, y la barba descerrada del forajido y la vaina. Oye la musiquita esa. Los bares de los puertos. Sí, señor. Los bares de los puertos. Bienvenidos a la acción. ¡Casta de valientes! Sí, sí. Caballero. ¿Qué peor? ¡Eh, lleno! Aquí no le decimos perro negro si tiene pelo blanco, caballero. Pero esa identificación la tuvo primero el maestro Álvaro Ruiz en casta de valientes. Mira, ahí la vamos a pelear porque yo la tuve primero en Radio Libertad. Bueno, 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 yo no la escuché. Bueno, ok, ya voy a decir. Entonces, ¿quién es el bueno, el malo y el peor? La importancia de los deportes. Óyeme. El pan da muy pelado. ¿Al pan? Oye, el da muy pelado. El pan da muy pelado vino, caballero. Ya, 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 ya. ¡Gracias!